En este video vamos a hacer algunos pequeños comentarios sobre el significado simbólico del carnaval o como dice la señora Connie Méndez en su libro El Nuevo Pensamiento vamos a estar hablando realmente sobre la metafísica del carnaval como es bien sabido la metafísica Connie Méndez es una persona que dedicó gran parte de su vida a la difusión de la metafísica cristana ella es autora de varios libros sobre todo los dos tomos de metafísica cuatro en uno donde ella resume en palabras muy sencillas para el público latino y el público de habla hispana la mayoría de las doctrinas metafísicas y filosóficas que corresponden a la que se llama la nueva era de acuario que es posterior a la era de Pisces así que volviendo a nuestro video veamos lo que dice la señora Connie Méndez en la ya mencionada revista El Nuevo Pensamiento lo que ella piensa y lo que ella expresa sobre el tema de la metafísica del carnaval primero presenta una reseña histórica donde dice lo siguiente el carnaval tuvo su origen en fiestas milenarias en fiestas milenarias de carácter pagano como el culto al bueyapis en Egipto o a Baco en Grecia en los lupercales y saturnales romanas y las que tenían lugar durante la recolección del muérdago en Galia en estas fiestas los sacerdotes y las congregaciones sacerdotales portaban máscaras correspondientes a sus deidades que generalmente eran figuras humanas pero con cabezas de diferentes animales estas celebraciones se hacían en medio de alegres bailes que llegaban al desinfreno y tales fiestas casi desaparecieron a raíz de la cristianización de estas naciones pero reaparecen después en la era media antes de la reforma protestante especialmente en Italia aunque con carácter menos licencioso pero aún son muy populares y desordenadas precedidas por la personificación del rey Momo dios de la burla, dios del sarcasmo cuyo cetro de bufón era símbolo de la locura y luego se hacían grandes desbordamientos de los distintos hacia la expresión erótica y había que calumniar a los famosos carnavales de Venencia Roma, Florencia, Turín, Río de Janeiro, etc. Continúa la señora Méndez diciendo lo siguiente es un instinto humano sacar a relucir algo que causa admiración en otros pero a la vez mantenerlo exclusivo en el modelo original de la alta costura por ejemplo el empeño del diseñador es que no le copien su creación sin embargo no puede lograrlo porque el objeto es hacerlo famoso así que otro instinto es el de la imitación que pone a todo el mundo a copiar o a codiciar el modelo, el artículo o lo que sea comienza a circular y se populariza entre comillas porque llega al populacho y finalmente se vulgariza entre comillas porque cunde en el vulgo lo que así desmerita que ya lo vende hasta en todas partes los buhoneros y se hace pues repugnante y luego se desprecia pero en la antigüedad pagana no había pueblo que no poseyera una imagen de su divinidad Egipto con su buey, su gato, su chacal, todos sus dioses es un ejemplo más o menos común y Grecia encarnó a las altas virtudes en seres humanos y todos acostumbraban ritos, ceremonias y procesiones para divulgar el culto así que la imagen era paseada en procesión por las calles el pueblo le lanzaba flores y los sacerdotes quemaban incienso y salpicaban a la muchedumbre con agua perfumada y magnetizada o sea, bendita y de allí se desprendió el carnaval tradicional con sus disfraces, la máscara, el papelillo y finalmente el agua así que los metafísicos sabemos que todo pensamiento, todo sentimiento lanza al aire su vibración particular y que esto se acumula se adhiere por atracción a otros de su propia frecuencia formando grandes masas de energía magnética y que por la misma ley de atracción se anexa a todo aquel que está propenso a idéntica emoción llegando a aumentarlo hasta el frenesí el desenfreno, la violencia, etc. esta es la verdad de que los psicólogos llaman un delirio colectivo así que el agua es símbolo de emoción y es completamente natural que el populacho inculto o carente de otros medios de expresión recurra a lo similar en su propio estado de ánimo lo cual al mismo tiempo actúa como compensador ya que enfría o apaga la fogosidad que pudiera traducirse en actos irremediables y aquí puede contestar la pregunta que se hizo en los afiches por qué el carnaval con agua y el populacho no sabe contestarla ni tampoco algunos de los que lo preguntan así que total que el rito delicado, ideal ofrenda de adoración a una imagen amada o sea un culto reverente y representativo de la más excesa emoción o del arte exquisito al lanzarse a la calle al popularizarse y al vulgarizarse se convierte en repugnante sin virtud ni valor alguno y sea despreciable así que después de todo exceso viene la reacción el arrepentimiento y el propósito de enmienda simbolizados por la ceniza que coloca al oficiante en la sede del pensamiento o sea en la región frontal y esta es una ceremonia muy común en toda América y la reacción ocurre muy apropiadamente en la sobriedad del día miércoles el miércoles es el centro de la semana representa el balance el equilibrio pero no es tristeza es aplomo y sigue siendo merecurio pero en reposo no es otra cosa que la ley del ritmo exteriorizada dice la señora Connie Mendes y añade cada vez que la tierra da una vuelta nace otro día un día nuevo que trae el resultado de lecciones aprendidas el día anterior y en todo se aprende y se evoluciona en el carnaval se aprende el precio de la violencia el precio del exceso así que ya este año comenzó el gobierno a defender al ciudadano tranquilo de los excesos del intranquilo porque carnaval con agua así hace meditar a los intranquilos a los ignorantes y a los niños en el espíritu así que toda basura todo desperdicio o podredumbre se debe quemar y la ceniza que el oficiante coloca en la frente de una persona que se supone ser ya reflexiva presenta pues precisamente ese gesto que hacemos todos cuando tiramos al cesto lo que ya no nos sirve aquello va a parar al crematorio de basuras el carnaval pues ese carnaval en que el ser humano ansía transformarse en otro ser diferente a el mismo o sea disfrazándose oculta su rostro detrás de otro rostro para así desdoblarse y actuar libremente o sea áscara y ese otro en que simplemente se cargan de adornos y mojigangas festivas las personas ingenuas e inocentes son representativos de frustración el primero y niñerías el segundo así que los niños deliran por ponerse los trajes de papá y mamá y entre comillas jugar a la gente grande por eso es que verdadera gente grande entre comillas pierde el gusto por el carnaval la farsa el disfraz y la máscara los apóstoles del maestro Jesús conocían muy bien el efecto de las vibraciones sobre todo el de la radiación no es lo mismo la radiación es la influencia que ocurre que ejerce la altísima vibración de la luz sobre la masa de oscuridad las ideas irradian luz la idea del descarte de todo lo inservible de lo que nos atrasa y estanca es el impulso de progreso y la molestia induce a buscar el acomodo y por lo tanto esa es su parte positiva así que la vista de la ceniza la ceniza misma cumple ese propósito por eso dije que no es triste sino que es el aplomo de mercurio en reposo y siempre en miércoles llamado de ceniza ante comillas se siente una serenidad llena de promesas por más que intenten estrictecerlo los que ignoran la metafísica no hay tristeza en el ambiente durante la cuaresma ni en la semana santa ante comillas en el miércoles de ceniza pues estos son los significados simbólicos que tienen algunas ceremonias cristianas provenientes de la biblia en las semanas cristianas